Cristina Penagos es una reconocida actriz colombiana que le dio vida a dos importantes personajes en la televisión nacional. Uno fue la amistad en El Chinche y el otro fue la nena tuta en Romeo y Buceta. Hace mucho tiempo no aparece en televisión porque no la volvieron a llamar, así lo dio a conocer en una entrevista para Bravísimo. Su hija, Lida, quería ser actriz igual que ella, pero un día a los 17 años le dijo que había cambiado de parecer, pues no era justo que ella casi no tuviera trabajo siendo tan buena actriz, pero si quieres saber más acerca de ella y que hay de su vida te invitamos a que te quedes porque en Mundo Farah te lo contamos todo. En los 70s, 80s y parte de los 90s en la televisión colombiana se transmitían muchos programas humorísticos con excelentes actores como Cristina Penagos, de quien hablaremos hoy. En aquella época la programación televisiva era muy buena, no había tantas telenovelas con escenas obscenas, vulgaridades y muy poco doble sentido. Generalmente el humor que se manejaba era blanco para toda la familia, sin embargo con el paso del tiempo la televisión también se mal logró. Cristina Penagos, una de las actrices más reconocidas de Colombia tuvo la oportunidad de estar en varias de esas producciones que fueron las que la lanzaron al estrellato, las que la hacen ser reconocida y las que desafortunadamente la encasillaron en comedia. El personaje más importante de la actriz colombiana fue el que hizo en la serie de televisión Romeo y Buceta o los tuta, como también era llamada. La serie está centrada en una familia muy sencilla y humilde pero con dinero, pues tenían una flota de buses. Esta serie tuvo altos índices de rating, de los cuales muchos se obtenían más que todo por el personaje de la nena tuta, Sonia Rocío, que era interpretado por Cristina Penagos. Que se le felicita por levantarse tan temprano y que si me hace el favor y mientras me rasco una pulga me tiene este balde. Tenga ahí, pon cuidadito las uñas y sus manecitas. Tenga esta escoguita ahí. Ah, pero cuidado con la uñita, cuidado. Me no me acaba de pintar. Ya voy a caer, se está arriba a trabajar. Ayer no me piso un pie, se cajo. Ah, pero yo por qué tengo que hacer todo, por qué no ponía pinta y me imagino que trabaje. Era una joven muy fea, con bozo, con un peinado exótico y una voz muy particular. En dicha producción también estuvo Luis Eduardo Arango, quien interpretó a William Guillermo, personaje que originalmente aparecía en la también clásica serie de Don Chinche, y luego en Romeo y Buceta pasó a ser protagónico. Por su parte, Vicky Hernández interpretó a Doña Amparo Berrío de Tuta, la matriarca de la familia que también estaba conformada por Sonia Rocío, la nena tuta, interpretada por Cristina Penagos. Peter Alexander Tuta, interpretado por Víctor Hugo Cabrera, y Trino Epaminondas Tuta, interpretado por el gran Jorge Velosa. Gracias a Cristina Penagos se popularizó la expresión amistad para referirse a los amigos, pues su personaje, en El Chinche, otro que tuvo gran relevancia, ella usaba esta palabra para llamar a todo mundo. En Don Chinche tuvo el gran privilegio de trabajar con diferentes actores como Delfina Guido, Héctor Ulloa, Víctor Hugo Morant, Chela del Río, Gloria Gómez, entre muchos más, que se convirtieron, a la larga, en sus maestros de actuación. Por esos días, Cristina apenas se iniciaba como actriz, pero sus ganas de aprender y de ser una buena intérprete de personajes, le dieron las aptitudes suficientes para sacar adelante cada programa. La vida es extraña. Creo que todos hemos tenido experiencias que nos hacen pensar esto. En realidad, la que iba a ser actriz no era Cristina, sino su hermana. Cuando Penagos era pequeña, empezó a acompañar a su hermana a las clases de actriz. Actuación en el Teatro Colón. Un día le propusieron participar de una puesta en escena y aunque al principio lo dudó, finalmente aceptó y descubrió su talento y pasión. Por otro lado, su hermana se alejó de la actuación para siempre. Desgraciadamente, Colombia es un país que, aunque produce excelentes actores, no los mantiene en el medio, sino jóvenes. Una vez envejecen o están mayores, los hacen a un lado y solamente se quedan en el olvido. Hay decenas de buenos actores de la vieja guardia que están sentados en la casa junto al teléfono, esperando una llamada que les diga que están contratados. La inestabilidad laboral que hay dentro del medio artístico es muy grande. Todavía me falta muchísimo. Yo quisiera hacer tantas cosas, pero se siente uno como amarrado. No le dan a uno la oportunidad de hacer más cosas. Quisieras hacer más. Sí, eh, eh. Entonces se siente uno un poco frustrado, pero uno es masoquista y siguen esto. Cristina Penagos es una más en la lista de los olvidados que espera una llamada. Precisamente, por esa tristeza que le produce el no ser llamada, fue que su hija, Lida, prefirió no estudiar arte. Ella cuenta que Lida le dijo, la actuación te produce mucha alegría cuando estás ejerciéndola, pero también mucha tristeza porque no te llaman, así que no quiero ser actriz, no quiero sufrir como tú. Ella es muy amable, con risa en todo momento, pero su tono de voz cambia cuando habla de la caída al vacío que le dio esa profesión. Fue un totazo, recuerda. Todo se vino para abajo. Pasé muchos años fuera de la televisión. Yo no quería saber nada del medio, reconoce. Pero soy masoquista y por eso sigo intentándolo. Siendo actriz, le tocó pedir trabajo como fotógrafa, maquilladora, vestuarista y utilera en obras de teatro, pues como no la llamaban para actuar y tenía que trabajar, se vio en la necesidad de hacerlo. Es inaudito que una mujer de esta talla, cofundadora del Teatro Libre de Bogotá y gran actriz de comedia y drama, esté hoy en el olvido. Esperamos verla pronto en el teatro, televisión o cine, pero que vuelva. Ya es hora de que este país, que se ha entretenido tanto con esos magnos actores, les devuelva un poco de lo que dieron, en gratificación. Y tú, ¿en qué recuerdas a Cristina Penagos? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.